A ti yo soy Dios, cantamos a pasas, rendidos de honor, por todas tus grandezas. Nos da su bendición, en nuestra selva aquí, por todas las selva aquí, ven siempre, oh granos, ven cerca de nosotros, con celo y con perdón, queremos ir a otros, en un corazón protector, que la luz guardará, en lucha la misión, que se vencerá, oh Padre eterno Dios, cantamos señores, que al Hijo Redentor, Señor de los señores, que al Santo Espíritu, que al Hijo Redentor, al Hijo Redentor, cantamos señores, que al Hijo Redentor, Gracias por ver el video